¿Qué es el partido de Puebla? ¿Qué es el partido de Puebla? ¿Qué es el partido de Puebla? Sí, yo siempre he dicho que de niño le he ido al Santos. Es algo que eso no lo puedes cambiar. Por más que profesional que seas, siempre tienes que apoyar a tu equipo. ¿Hay sentimiento de revancha ahora en el partido de Puebla? ¿El hecho de enfrentar a León será favorito Santos por el hecho de que no ha ganado? No, hasta León juega muy bien. A pesar de que no ha ganado, tiene muchísima llegada y no ha podido concretar la jugada. Es el mismo plantel del torneo pasado que lleva a semifinales y se conocen bien. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso va a ser un partido fácil. ¿Cómo llegará a León el viernes? ¿Después de su partido de la noche que no pudo ganar el libertador? ¿Cómo crees? ¿Motivado o desmotivado? Yo creo que va a ser una motivación para ellos. No han podido ganar tampoco en el torneo y eso va a ser lo importante. Y Oribe, ¿estás en la punta de los goleadores? ¿Pasa por tu mente? Todavía falta mucho camino para recorrer. Tengo que trabajar partido a partido y mientras siga estando entre los primeros lugares hay posibilidades de ganarlo. Algo por lo que se le conoce a León es por su garra, su intensidad. ¿Cómo equiparar eso con Santos? Yo creo que en los últimos partidos, bueno, no salvo el partido de Puebla, el equipo ha mostrado que tiene mucha intensidad. Solamente hay que distribuir la vida a lo largo del partido, ¿no? Porque luego empezamos muy fuerte y terminamos esperando a los rivales. Entonces tenemos que medirnos y saber manejar los tiempos de partida. ¿Hay confianza en el equipo en que pueden regresar a la senda del triunfo? Claro, claro que hay muchísima confianza en el equipo. Hemos estado en situaciones peores y aparte de hoy son tres jornadas apenas del torneo, entonces hay mucho camino que puedo recorrer todavía. A la opción que se le retiró mucho de parte de los jugadores, falta de compromiso, pero ustedes están dando su opinión, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta perder y si perdimos el partido pasado en Puebla fue porque no estuvimos bien o por falta de compromiso. Estamos metidos al 100% y siempre queremos reivindicar las cosas. A veces la gente no se da cuenta que también somos personas, somos seres humanos y tenemos derecho a disfrutar lo que se nos ofrece. ¿Los aficionados entonces, por el título de golea? Sí, siempre que siga ahí en la punta voy a tratar de buscarlo, siempre tratando de ayudar al equipo con los goles. Es lo principal. ¿Los aficionados entonces pueden estar seguros, tranquilos de que este equipo tiene mucho para dar? Sí, todavía le falta mucho para dar al equipo. Tienen derecho a exigirle dentro de la cancha al equipo. Y entonces nosotros tenemos derecho también a responderles ahí.